Pensándolo bien mis amigos La vida es tan bella Que yo nunca quisiera irme de aquí Yo nunca desperdicio el tiempo Yo vivo contento Los malos momentos no llegan a mí Con dinero y sin dinero Siempre soy sincero Voy hacia adelante No hay por qué fingir Lo poco que tengo es que Dios a mí me lo ha dado Me considero un buen trabajador Un ser honrado Me piden favores y de todo corazón yo los hago No queda más que agradecerle a Dios ¿Quién nos ha creado? Hoy que me encuentro de farra Que sepan toditos que estoy muy feliz Suenen las mejores canciones que vivan los amores Más trago que me vine fue a divertir Suenen las mejores canciones que vivan los amores Aquí lo que hay es corazón pa' vivir Yo fui el elegido entre tantos Yo ya alegre, canto, celebro Es que aquí en realidad soy un rey Desde el primer día en que he nacido Libre como el viento Bendecido al ciento Esto es de agradecer Así que yo vivo el momento Y hoy brindo por esto El resto es un misterio Sin quien resolver Lo poco que tengo es que Dios a mí me lo ha dado Me considero un buen trabajador Un ser honrado Me piden favores y de todo corazón yo los hago No queda más que agradecerle a Dios Quien nos ha creado Hoy que me encuentro de farra Que sepan toditos que estoy muy feliz Suenen las mejores canciones que vivan los amores Más trago que me vine fue a divertir Suenen las mejores canciones que vivan los amores Aquí lo que hay es corazón pa' vivir Más trago que me vine fue a vivir Gracias.